Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo vídeo Y como habréis visto en el título Chan 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 y demás que ya lo prometí Me ha llegado ya por fin, ha llegado más tarde de lo normal Pero bueno, más vale tarde que nunca La versión física de The Binding of Isaac Afterbirth Plus y demás de Switch Que de normal no suelo hacer Unboxing de juegos Pues sin ediciones raras Porque básicamente lo que Encuentras es, lo abres El cartucho o papelito como si fuera el manual Y ya está, pero esta versión Mola mucho porque tiene una cosa Un guiño a un juego que me encanta Y que a vosotros seguro que también O por lo menos una saga, no sé si el juego os gustará tanto o no Porque es el primero, pero bueno La cosa es que Trae un guiño muy molón y quiero enseñaroslo La caja pues tiene por aquí como veis El dibujo este super molón de Isaac Y aquí pues información y demás, vale Voy a abrirlo, no sé si el manual vendrá En español o en inglés, no tengo ni Idea, sinceramente Pero, pero quiero ver el manual Quiero ver el manual porque es muy molón Es muy, 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 muy molón Chan, 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 chan A ver, a ver, a ver ¡Joya! Vale, lo primero como veis Te viene aquí, lo voy a dejar a un lado Para que lo vayáis viendo poco a poco Bueno, por lo pronto Si os fijáis en la portada por detrás Tiene ahí como información ahí Como si fuera la La historia del principio, ¿no? Del juego, creo que es la intro de hecho Sí, sí, es la intro Lo que les explican al principio Y aquí como veis El cartucho que no os aconsejo Lamer bajo ningún concepto Ya sabéis por qué Pero bueno Vamos a dejar esto por aquí Y Te trae Por como veis aquí Unas pegatinitas Son pegatinas, ¿vale? Lo puedes Puedes quitar de aquí A ver si consigo quitar alguna ¿Veis? Y son pegatínicas, ¿vale? Por esto sí Llevo las uñas largas Pero me resulta más cómodo No es tan sucia Así que no soy ningún guarro Vale, como veis ahí Tienes la bombita Tenemos a Isaac Y este se llamaba Lazarus Era, no me acuerdo chicos Y un corazoncito Una moneda y tal y cual, ¿vale? O sea, como veis ahí trae unas pegatinitas Pues para que las ponga Donde tú quieras, ¿vale? Tenemos aquí Otras pegatinitas más De otros personajes Que como ya sabéis No me conozco los nombres Porque no soy ningún pro de La Isaac Que he jugado muy muy poco Como ya sabéis A ver si tengo un huequito Y os traigo algún Algún vídeo más del juego ¿Vale? Y aquí tenéis pues eso Más pegatínicas Un cofrecito Una llamita Esta, bueno Llamita es como una esfera Una fogatita La llave, tal y cual Pero A mí lo que mola Mucho Es Esto ¿Vale? Esto vosotros lo veréis Y os quedáis como Bueno Pues Pues es un manual Normal y corriente No Porque este manual Es igual Exactamente igual Que el de El primer celda Si no recuerdo mal Creo que el primer celda Puede ser Sí, el de la NES ¿Vale? Es igual que el del celda La NES O sea Lo han hecho de tal forma Que sea Exactamente Idéntico ¿Vale? O sea La forma de las letras Como está puesto Los cartellitos aquí Las rayitas La posición de las imágenes O sea Todo Absolutamente todo De hecho por aquí Tiene que estar ¿Veis? Lo de los controles Todo está exactamente igual Que el manual De Del celda De hecho Os intentaré buscar Una imagen comparativa Para que la veáis en el vídeo Y os lo pongo ahí directamente Pero es que es Igual 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 Me parece súper chulo O sea Desde que lo vi Y me quedé como Buah Necesito tener la edición física esta Porque me mola mucho El detallito de que hayan hecho un manual Imitando al celda Y en plan Mira como nos gusta celda Pues te sacamos ahí un manual Parecido tío Porque bueno De hecho Lo que es Binding of Isaac Está claramente inspirado En los primeros celdas O sea Si os fijáis Las mazmorras y demás Todo con la misma vista desde arriba Lo típico de a lo mejor Hacer un puzzle O matar a los enemigos Para pasar a la siguiente sala O sea Todo es muy 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 celda Hasta creo que el juego Se expió en celda Pero lo hicieron en plan Más pues Pues rock like Y más hardcore Así que nada Este vídeo va a ser un poco cortito Pero bueno Os quería traer Este unboxing No quiero ponerlo con gameplay Y demás Para estirar el vídeo Que podría hacerlo perfectamente Pero Creo que si le llamo unboxing Lo justo y lo lógico Es que se vea Pues un unboxing No que veamos Pues no sé Unboxing y gameplay Para eso ya tenemos gameplay Sin más Así que Esto es todo lo que viene Chicos La verdad es que está bastante Bastante guay O sea Puede parecer una tontería Pero a día de hoy Que te venga para empezar Un manual a color Y con páginas Ya es un pelotazo Porque te compras hoy día Los juegos Y te viene con un papel Que lo único que te pone Si tiene algún problema Llama aquí Y ya está ¿Sabes? Y no te viene nada más Y aquí te viene Pues mira Por lo menos El detallito de unas pegatinitas Ahí lo vamos a poner Y un manual en condiciones Que además Imitando al del celda Que eso mola mucho Y nada chicos Sé que es un vídeo muy cortito Pero bueno También Habéis tenido el vídeo Del Mario Odyssey Que es un pelotazo Y habéis tenido un vídeo Larguito del One Piece Así que bueno No pasa nada Tampoco pasa nada Si de vez en cuando Subo un vídeo corto Chicos No se va a acabar el mundo ¿Sabes? Y nada Eso Que espero que os haya gustado Mucho 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 Si os ha gustado Ya sabéis Dadle un like Que es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! Chau